La Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable en Felipe Carrillo Puerto cuenta con sólo 153 títulos de posesión en seis colonias de 16, entre ellas Javier Rojo Gómez, Lázaro Cárdenas, Leona Vicario y Plan de Ayala. En el Ayuntamiento Carnilloportense solamente hay registrados 13.101 predios, 9.479 pertenecen a propiedades urbanas, 3.073 son de propiedades rústicas y 549 catalogadas como otras. Los propietarios de estas cuentan con una matrícula inmobiliaria y al año corresponden con su contribución territorial. Toda esta problemática genera un grande disgusto en los ciudadanos, ya que llevan mucho tiempo pagando de 10.000 a 20.000 pesos para poder obtener sus títulos. Lamentablemente, hasta la fecha, solamente les tienen entregados recibos de pago, al igual que la falta de la liberación de sus documentos. El ciudadano Edi Sánchez manifestó que cuando Sedeto se llamaba Instituto de Fomento a la Vivienda y Regularización de la Propiedad, les ayudaron con la tramitación para poder obtener sus matrículas inmobiliarias. Pero ahora, las autoridades actuales, hasta la fecha, no les han entregado nada, a pesar de que ya llevan varios pagos para su documentación. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Miguel Lugo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!